El balón en el disparo de Stoico Ahora el que se va por la izquierda es Sergi Siempre rapidísimo al centro de Sergi, gol Gol del Barcelona, el empate a uno, marcado por Stoico Había avisado Stoico en unas acciones anteriores y a los 13 minutos Stoico logra el empate a uno Tarjeta amarilla para Radomir Antic porque protestaba la posición de fuera de juego De Stoico Sí Vamos a ver en la repetición la posición de Stoico En el momento del pase de Sergi estaba peleando lo indecible el Atlético Había tenido oportunidades en esta primera parte Pero el Barça ha aprovechado en uno de sus contraataques Ahí vemos a Stoico, aquí lo vamos a ver con más claridad Avanza Sergi Ahí la posición de Stoico no está en fuera de juego Pero es Sergi el que recibe la pelota en el momento del pase El que puede estar en fuera de juego Puede estar en todo de Sergi Como Stoico está por detrás del balón pero es Sergi el que podría estar en posición antirreglamentaria Esta es la última fase de la jugada, el remate de Stoico Pero es Sergi el que está en fuera de la jugada, el remate de Stoico no está en fuera de juego